Seguimos disfrutando Esta vez nos metimos dentro de una Propiedad privada Y fuimos a sacar una estalarila La verdad que la pasamos muy linda Bueno, y como quedaron Muchísimas imágenes Marí Sí, sí, yo ya me imagino lo que me vas a decir Porque realmente yo me quedé Yo y toda la gente que seguramente Lo fue plasmando a través de las redes ¿Qué más podemos descubrir De Yajapé? Todavía no me sale bien Claro, bueno, Yajapé Como decíamos es un lugar emblemático De pesca a donde están todas las especies La semana pasada compartimos Una pesca de surubí Muy lindas especies Esta semana vamos a compartir Unas especies distintas Como por ejemplo el pacú Hermosa especie Como por ejemplo el dorado Tremendo bicho, tremendo especies También peleadoras de nuestro río Y por ahí también metemos algún surubí Ah, qué bueno Y aparte, recordar Recordar que estamos esperando Esa decisión tan importante Porque Yajapé y todos los otros Puntos turísticos del país Puedan volver de alguna manera No a la normalidad Pero por lo menos puedan volver Con un protocolo importante Y volver al río De una manera legal Como corresponde Por supuesto Empezar despacito Aunque sea A un 50% A un 20% A lo que sea Pero lo importante es empezar Así que bueno Nuevamente Saludos y agradecimientos A Jorge de Cabañas del Monte De Yajapé Y bueno Jorge La verdad que Tus imágenes Las imágenes enviadas Son tremendas Vamos a seguir compartiendo Porque tenemos Muchísima cantidad De imágenes De Yajapé Así que bueno Hoy vamos con pesca De pacú De dorado Y por ahí Un cachorrito Ya nos vamos para allá Seguimos Disfrutando Ahí viene el pacusito Oh lindo eh Lindo pacu Lindo pacu Ahí te voy a ayudar Con el copo Te lo cuazo para arriba Lo otro quiero Ahí usted Vení Vení para acá Adentro Adentro Chau que es así Muy bien Muy bien Ahí está Viste Muy bien Muy bueno Lindo pacu Muy lindo pacu Lindo pacu Ay esos dientitos Te llegan a agarrar un diente Adelante Muy buen pacu Lindo pacu Acá tenemos la primer pieza De Yajapé Un pacu Bueno Llegamos al rancho Y en la primer caída Tuvimos un pique Y luego creamos un doradito En la primer deriva Ahí vemos el agua Clarita de Yajapé Lo vamos a liberar Como se merece Levantadito con la mano No usamos bichero No usamos nada de eso Qué bueno Eso sí Después lo revuelcamos Por toda Ya se va Ya se va el agua Amigos Los paraguas Tienen que devolver Qué bueno Listo Denny Capo Terrible pique Te voy a ayudar Porque estamos en una zona De piedra Andalo a punto de la lancha Vale Voy a guardar Sí Ahí va Está bien Grande Grande Mira que la amenazaste A esa caña Acordate que estamos filmando Las malas palabras Si no Después nos van a retar Despacio nomás No le forcé Ahí está Mirá Qué dorado Te dije que era dorado Qué dorado La insistencia también fue No No salto No salto hasta ahora Tranquila nomás Mejor ser No trabajes Acáñen No quiere saltar No salto nunca Ahí está Ahí está Ahí está Uuuu 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 Viste lo que ese dorado Con razón Nos saltaba Te dije Neti Que si sacamos acá Qué sacábamos Grande Mirá Mirá Y cuántos kilos Te dije Uno de 20 No Mirá lo que Tranquila No Mirá lo que Mirá lo que Es muy pesado Mucho más De 20 kilos Mucho más Mirá lo que Es la torta Impresionante Neti Mirá lo que Es esto Mirá Mirá Qué grande Neti Qué Torta Mirá lo Que Es esta torta Bueno Aflojame Largá Ya no más tu caña Ya no sé Me vamos No sé cómo Vamos a levantar Esto Es muy grande ¿Qué era la piola? Mirá Fijate Es lo que he hecho Qué bicho Joder Seguimos Disfrutando Gente sin palabras Tremenda pesca Terrible Terrible Tremenda pesca En Yajapé Nuevamente Es para la gente De Cabañas del Monte Como les digo Escríbanle A Jorge Y vayan reservando Para cuando Se empiece La temporada Perfecto Todavía no se está trabajando Pero sí Hay que tomar Número Hay que llamar Hacer una reserva Postdatada Por ahí algún descuento Lo hablan con Jorge De parte nuestra Por supuesto que va a ser Muy bien atendido Y ahora Marí Perfecto Bueno Ahora nos tenemos que ir Despidiendo de a poquito Y recordar Todo lo que tiene que ver Con las redes sociales Bueno Con esta fecha Tan importante para todos Porque es el Día de la Madre Y de alguna manera Tenemos que estar con ellas Podemos de alguna manera Recordar Porque ya estamos casi Como en la cuenta regresiva Cristian ¿Cuántos días nos quedan? Nos quedan apenas Siete días Una semanita Una semanita Que ustedes tienen la posibilidad De ingresar A Facebook Únicamente en Facebook Recuerden Recuerden A ver Únicamente En el video Que están viendo En este momento En pantalla Si ustedes ingresan En otra plataforma No van a participar Únicamente en el video En vivo Que fue grabado En casa Junto con María Ahí pueden dejar Su saludo Su comentario Y de donde son Únicamente en este video Que están viendo En este momento Así que Gente Aprovechen Aprovechen Les queda una semana Todos a participar Tienen que ser fan De la página Así es Suscribirse a nuestro canal De YouTube Y por supuesto Dejanos su comentario Y bueno Esperar Esperar Porque va a ser El sorteo En vivo Y en directo Hacemos el sorteo En vivo Y en directo El día de la madre Así que van a estar atentos Lo vamos a hacer A través de Facebook En vivo Junto con María Desde casa Lo vamos a hacer Toda la familia Junto con Martina También No creo que en este Porque bueno Podés venir Porque evite Que no nos podemos juntar No, no Aparte si es el día De la madre Me corresponde Con mamá Que te pueda tener Gracias a Dios Así que está fantástico Y bueno Así que el día de la madre Vamos a hacer un sorteo En vivo Por las redes Y el próximo programa Entonces vamos a tener El resultado También en el programa Para que ustedes Si no se aprenden En la comunicación En vivo Correcto Sepan después Quién gana Eh, sí Después se van a enterar Seguramente De todas maneras Hablando de ganadores Hablando de premios Espectaculares Y de kilómetros Bastante largos Para poder llegar A Trenkelauken ¿Llegó o no llegó? Llegó 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 Le llegó el premio Llegó todo el paquete De premios Caña Cajas Barbijos Borras Todo llegó a Trenkelauken Al amigo Pablo Guillermo Moyano Y bueno Lo están viendo en este momento En imágenes Realmente muy felices Él nos llamó por teléfono Para agradecernos nuevamente Y la verdad Que para nosotros También es un gusto Poder haber llegado Hasta ahí Y disfrutar Correcto De su alegría Así que muy felices Bien, bien A toda la familia Que se enganchan Que se prenden Y que realmente Bueno Nos acompañan En esta locura Hermosa De la pasión De la pesca Y todo lo que tiene Que ver con la naturaleza Así es Bueno Hay una cosa muy importante Dime Se larga Un nuevo desafío Opa Gente Se larga Un nuevo desafío Ay, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Estén muy atentos Va a haber un canal especial Para todos ustedes Ah Me muero Sí La idea Es armar un canal Para todos los seguidores Y para toda la gente Que siga disfrutando A donde ustedes Nos van a enviar Un video De su pesca Nosotros la vamos a editar Sí Le vamos a dar forma Y la vamos a plasmar En nuestro canal digital Para que ustedes Sean parte De nuestro canal Y que nuestro canal Se transforme En su canal digital Nosotros queremos hacer Y estamos haciendo Un programa distinto Un programa En el cual Integramos la familia Integramos los amigos Integramos las mujeres Los bebés Los chicos A todo el mundo Y bueno Si no lo podemos hacer En forma presencial Va a tener que ser A través de las redes Fotos, videos Lo que sea Lo que sea Perfecto Ya después En el próximo programa Le vamos a avisar bien Cómo va a ser la metodología Pero estén atentos Vayan capturando Imágenes de su pesca De costa De embarcado Todo lo que ustedes pescan Lo graban en el celular Y estén atentos Porque yo después Les voy a decir La próxima semana Cómo lo envían Y ahí lo vamos a editar Le vamos a dar forma Ya lo quiero ver Va a estar espectacular Ya lo quiero ver Ya lo quiero ver Así que bueno Apuren, apuren, apuren Más rápido llegan los videos Más rápido salen Así es Así es Bueno gente Y ahora sí Nos vamos con nuestros amigos De siempre Con ustedes mismos Los protagonistas Que siempre nos envían su foto Hasta la próxima semana Sí, no nos queda otra Hasta la próxima semana Pero bueno Son siete días Y volvemos a estar Nuevamente conectados Hasta la próxima semana Chau chau Adiós En Disfrutando TV Vos también Sos protagonista Chau 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 Disfrutando Fue oficiado por Pollos San Andrés De Sánchez y Sánchez Pollos de Exportación Disfrutando Fue una producción De PC Studio Chau Chau